Muchas gracias, Yudiel. Voy a hacer un par de precisiones para agilizar un poco la dinámica. Los presentadores tienen aquí dos pantallas. En una pueden ver lo que se está proyectando en la pantalla para compartir con toda la audiencia, y en la otra pantalla tienen el tiempo. Recordemos que cada participante tiene 15 minutos para hacer su presentación y cinco minutos para preguntas y respuestas. Durante toda la presentación pueden estar enviando sus preguntas a través del código QR que ya les compartimos. A continuación, vamos a… Tengo el gusto de presentar a Nelson Rangel Buitrago, de Colombia. Nelson Rangel, además de ser un amigo y aliado de la Asociación de Estados del Caribe, es un distinguido profesor titular en geología, geofísica e investigación marina, en la Universidad del Atlántico, en Colombia. Con una sólida formación académica y una amplia experiencia, es editor asociado de revistas reconocidas como Ocean Coastal and Management Marine Pollution Bulletin. Su experiencia se encuentra en geología costera, geomorfología, peligros, contaminación y gestión, con participación en investigaciones multidisciplinarias y consultorías para organizaciones nacionales e internacionales. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Les pido disculpas por la voz. Estos aires acondicionados me están matando, así que lo siento, no es mi voz real. Así que, bueno, la idea hoy es presentarles el resultado de unos cuantos años de trabajo que hemos venido haciendo en la Universidad del Atlántico. ¿Dónde se pasa? Por favor. ¿Dónde es? Aquí. ¿Dónde se pasa? ¿Alguien me puede explicar? Ahora sí. Unos cuantos años de investigación que llevamos en la Universidad del Atlántico y la idea es mostrarles esta herramienta de gestión que nos permite determinar el riesgo costero, por erosión costera en cualquier lugar del mundo donde se cuente con información y donde se cuente con este problema como tal. ¿Por qué es importante ese tipo de herramienta? En el caso del Caribe o en cualquier caso de un sitio costero, a mí no me gusta discriminar entre playas, acantilados. Yo hablo de sitios costeros. La clave es que la costa es un recurso y es un recurso que se debe saber gestionar. Se tiene que saber gestionar, se tiene que conocer. Si yo no conozco, no puedo gestionar. Eso es clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos expandir nuestra frontera económica y hacer de nuestra costa un lugar productivo, en este caso con el turismo, que sabemos que es una industria sumamente significativa y que genera mucho beneficio para cualquier comunidad, pues tenemos que conocerla, ¿cierto? Y tenemos que saberla gestionar. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una costa en mal estado, pues había unas fotografías de unas costas erosionadas, pero en resumen, lo que dice nuestro gático de Cherek, si no tienes ni playas, no tienes dinero. Eso es importante sobre todo para nosotros como tal. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? De que entendamos que esta es una problemática que nos puede afectar desde el punto de vista económico como tal. Pero es importante que tengamos en cuenta algo. El uniformismo en la geología nos dice que lo que sucedió antes sucede y seguirá sucediendo. Y tenemos que tener en cuenta que la erosión costera es un proceso natural. Ha sucedido, sucede y va a seguir sucediendo. Y solo se va a convertir en un problema cuando nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de adaptarnos a ella o nosotros como seres humanos no somos conscientes de que esta erosión va a ocurrir y seguimos asentándonos muy cerca de la costa. Ahí tenemos un ejemplo claro. La ciudad de Cartagena, donde yo nací en Colombia, esa foto no es real ahora. Esa foto ahora, imagínense, una gran cantidad de obras de protección costera que se hicieron al frente y que mataron ese recurso, que es el recurso turístico. Yo siempre menciono, el turismo a las rocas no funciona. El turismo con espolones no funciona. La idea es que hay que ser un poquito más inteligentes a la hora de tratar de solucionar ese problema. Entonces, en el Caribe colombiano la erosión costera ha sido un problema. Ha sido un problema como en muchos lugares del mundo, pues como tal, ¿cierto? Y nosotros en el 2015 hicimos la publicación de este primer artículo. Esto es lo que yo le llamo la trilogía de la erosión en Colombia. ¿Por qué es la trilogía? Porque comenzamos con este artículo donde determinamos la erosión, luego hicimos un especial issue para el Ocean Costa de la Mana y Yemen, donde presentamos cómo se está solucionando y se presentaron artículos de todo el mundo. Luego nos fuimos más directamente a lo que estoy presentando ahora, que es la determinación del riesgo. En esencia, ¿qué descubrimos con esta investigación? Que el Caribe colombiano tiene un problema muy serio. Casi la mitad de la línea de costa, cada uno son los departamentos, nuestras provincias o divisiones geográficas, cada una de ellas tiene problemas de erosión. En ningún sitio predomina la acumulación sobre la erosión. Y un ejemplo claro es el que estamos viendo en la fotografía. Es un parque natural. En 1963 era un parque natural claramente definido. Bueno, no era un parque como tal, pero era una zona con dunas, una isla barrera donde tiene unas dunas como tal, un problema de erosión significativo. Y en 2024 hemos reemplazado las dunas por un espolón y una carretera, un revestimiento, perdón, un muro, una carretera, que hay que estarle haciendo inversión económica significativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro Caribe colombiano como tal? Tenemos un enfoque muy particular. Acción, reacción. Vemos un problema, creemos que entendemos el problema y comenzamos a llenarlo de rocas. Y eso es un problema muy serio para que hacer obras de protección dura, ¿cierto?, trae muchos, muchos efectos negativos y en lo que tiene que ver con el turismo no son compatibles como tal. Entonces, ¿qué se hizo acá? En el 2018 nosotros lanzamos la propuesta de este Special Issue donde tratamos de determinar cuáles eran los diferentes enfoques que estaban llevando a cabo no solamente en el Caribe colombiano, sino a nivel mundial para contrarrestar la problemática de la erosión. Y desafortunadamente los enfoques no son muy buenos porque, por ejemplo, en el Caribe colombiano, ¿qué es lo que tenemos? En este momento hay más de 1.500 obras de protección costera. La funcionalidad de ellas es inferior al 2%, ¿cierto? Es como si cogiéramos la distancia que hay entre la ciudad de Barranquilla y Cartagena, que son aproximadamente 100 kilómetros, y lo llenamos de roca. Sí, eso ahí no está sirviendo para nada. Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos mitigando, estamos protegiéndolo, cómo lo estamos haciendo? Y el problema con esto es que esto trae lo que se conoce como el efecto dominó. O sea, es una obra de protección costera sin ningún tipo de sentido. Esta obra necesita otra obra de protección y al final lo que tenemos es un Armoring Coast, una costa llena de rocas que no nos va a servir para nada, absolutamente nada. Entonces, eso es algo sumamente importante como tal. Y este es el enfoque que nosotros tenemos actualmente para la erosión costera. Yo siempre he hecho mano del filósofo de los tiempos modernos, Homero Simpson, que es la persona que mejor nos puede explicar cómo es el asunto. Creemos que vemos un problema de erosión y entramos en pánico. Buscamos una solución aparente y en el momento en que consideramos que la solución aparece, entramos en un momento de apatía. Luego vuelve y aparece el problema, volvemos a preocuparnos, volvemos a tener el problema, entramos en pánico y así se repite y se repite y se repite y se repite constantemente. Por lo menos en el Caribe colombiano sucede así. La idea es que vayamos a esto, que ya es un poquito más serio. Detectamos el problema de erosión, buscamos la información que nos permita intentar entender cómo se está comportando ese proceso, redefinimos el problema, que es lo que les voy a mostrar yo ahora acá, miramos las diferentes estrategias de preparación y planeación, exploramos, determinamos, seleccionamos, implementamos y comenzamos a monitorear y evaluar. Esto está publicado en el artículo de 2015, en el artículo de 2018 y es algo que estamos haciendo ahorita con la gente del Servi en un libro que estamos a puertas de sacar al respecto. Entonces, esa es la idea del problema o la forma como debemos de abordar la problemática de erosión costera. Es que aquí lo que tenemos, los enfoques. Entonces, el problema aquí radica en que yo no sé por qué, por lo menos en la Costa Caribe colombiana, nos casamos con un solo enfoque, que es el enfoque de la protección. Y tenemos la protección, la acomodación, el manejo o el retroceso paralelo, el uso de los ecosistemas y el abandono. Cualquiera de ellos se puede utilizar. Dentro de estos enfoques, hay algo que nosotros llamamos en el 2018, cómo manejar la erosión costera. ¿Y cómo manejarlo? Es muy simple, no te cases con un enfoque. Mira cuál es el enfoque que te funciona, en función a lo que tienes, a lo que puedes hacer, a las limitaciones, a tu entorno y trata de trabajar en ello. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, por lo menos en el Caribe colombiano, somos mucho de copiar y pegar. Ah, funcionó acá, vamos a hacerlo acá. Y puede que no funcione. Es más, puede que sea peor que la solución. Y la idea es tratar de solucionar el problema como tal. Entonces, dentro de estos enfoques como tal, viene algo que nosotros planteamos. Nosotros publicamos este libro, que es una determinación del riesgo por eventos extremos de oleaje en áreas costeras. ¿Cierto? Y aquí utilizamos algo que se llama la programación modular. ¿Y la programación modular en qué consiste? Tú trabajas con lo que tienes. Porque desafortunadamente, a veces, las metodologías son muy rígidas. Cuando las metodologías son muy rígidas, no se pueden replicar. Entonces, yo, por ejemplo, en mi país puedo tener un nivel de información que no tiene Jamaica. Jamaica puede tener una información que no tiene Santa Lucía. Santa Lucía tiene un nivel de información que no tiene Panamá. Entonces, tenemos que tratarlo de llevar a un nivel mínimo requerido, que cumpla los estándares técnicos científicos, que permitan determinar cuál es el problema. Entonces, nosotros trabajamos utilizando tres variables. La amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo. Pero la amenaza la dividimos en dos. La dividimos en lo que tiene que ver con las variables forzadores y la susceptibilidad. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Aquí hay una cosa que es muy importante. ¿A qué escala vamos a trabajar? Porque no es lo mismo hacer un levantamiento de información a escala local, que a escala regional, que a escala nacional. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando en un municipio determinado que solamente tiene 10 kilómetros de costa, quizás el nivel de información tiene que ser más detallado que si yo quiero hacer todo el levantamiento para el Caribe colombiano. Y ahí es uno de los problemas que normalmente se tiene cuando se está tratando de determinar la amenaza vulnerabilidad y riesgo. Se cogen metodologías sin tener en cuenta la escala de trabajo. Y eso es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, para este caso de estudio que les estoy presentando yo, que se hizo en Cartagena, pues obviamente cogimos una línea de costa, ¿cierto? Como la que se ve acá en línea verde, e hicimos una segmentación de 500 metros por 500 metros. Entonces, ¿eso en qué significa? Que para cada cuadrito que tú tienes ahí, ¿cierto? Vas a levantar la información que les voy a mostrar de ahora en adelante. Tú puedes cambiar la información dependiendo de la escala que quieras mostrar. Eso no pasa absolutamente nada. Lo importante es que desde el principio tengas definido a qué escala vas a trabajar. Importante. Esto no solamente se ha aplicado en Cartagena. Eso se aplicó en España. Esta misma metodología la aplicamos en España. La aplicamos en el Parque Teirona. Se aplicó en Chile. Se aplicó con los amigos holandeses, utilizando otro tipo de estrategias o otro tipo de herramientas y ha funcionado sin ningún tipo de problema. Entonces, estas son las fórmulas. No voy a entrar en detalle como tal. Lo importante que es, en función de la información que tú tengas, en función de la información que tú tengas, vas a calcular las variables que están forzándote el problema de erosión, la susceptibilidad. Ya vamos a explicar qué es. Entonces, con esto combinas y tienes la amenaza. Luego tienes la vulnerabilidad. Y tienes el riesgo, ¿para qué? Para darle al usuario un mapa como el que estamos viendo ahí. Es un mapa muy simple, muy sencillo. Si tú no tienes conocimiento, tranquilamente puedes saber qué significa el color rojo, qué significa el color azul, qué significa el color verde. Te está diciendo en qué zonas puedes y en qué zonas no puedes construir y qué se debe y qué no se debe hacer al respecto como tal. Entonces, vamos por una de ellas. La amenaza. Siguiente, entonces, ¿qué fenómeno me está alterando esto? Y aquí, la amenaza la tenemos en cuenta teniendo en cuenta dos cosas. Las variables forzadoras y la susceptibilidad. Y las variables forzadoras, ¿qué son? Es el valor numérico que me está midiendo el nivel de energía, claro, porque son los procesos físicos que me están generando esa erosión costera. Entonces, en este caso, tuvimos en cuenta cuatro variables. Son cuatro variables, ¿cierto? Que se trabajaron en función de los datos que se tenían. La altura significativa del oleaje, qué tanto está inundando el oleaje extremo, el grado de exposición litoral y el rango mareal. En el caso del Cartagena es igual, pero se tiene en cuenta en caso tal de que se quiera hacer a una escala mucho más regional. Luego, viene algo que es muy importante. Yo como geólogo hago mucho énfasis en eso. Y es en la susceptibilidad. Y es ese valor que me está expresando, ¿qué tanto eres susceptible o qué tanto estás expuesto a ese problema? Y eso es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer el levantamiento de información en una costa rocosa que en una costa baja con playas y manglares. Y ojo, mucha gente tiene un concepto equivocado. Por ejemplo, en Colombia a veces se tiene ese concepto de que las costas rocosas soportan más. Y eso no es cierto en un entorno tectónicamente activo como lo es el Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una costa rocosa altamente fracturada, ¿cierto? Que es mucho más susceptible a problemas de erosión como la que vieron con los acantilados. O por ejemplo, en una costa donde hay procesos como el diaperismo de lodos, que es típico en Córdoba, en Sucre, en Bolívar y en Atlántico, ¿sí? Que me debilitan esos acantilados y que me generan un proceso de erosión como tal. Entonces, se tienen variables como la altura de la duna, ¿cierto? El ancho de la playa como tal. La pendiente, el índice de caca es el que me está midiendo las estructuras. Y luego la susceptibilidad dependiendo de si es rocosa, se mira el tipo de acantilado, la litología, los procesos ectónicos como tal. Si se pueden añadir más variables, se añaden más variables. Y eso es importante. Si tú lo quieres ajustar a un ecosistema en particular, se ajusta a ese ecosistema en particular. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando las dunas del departamento del Atlántico. Está por salir un artículo donde están caracterizadas esas dunas. Se hizo el análisis de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo y se tuvo en cuenta esto. Pero se adaptó, porque es una programación modular, al ecosistema de dunas. Nada más utilizando las variables que aplican para las dunas. Hicimos el mismo ejercicio en Italia con los compañeros de la Universidad de Pisa. Y nosotros lo adaptamos teniendo en cuenta la información que tienen allá. Porque el nivel de información en Europa no es el mismo que nosotros tenemos en Latinoamérica. Afortunadamente, nosotros tenemos una riqueza, pero en cuanto a nivel de información, ahí estamos un poquito detrás. Y luego la vulnerabilidad, que son las características o circunstancias que se pueden dar para que se dé esa pérdida. La tratamos de definir desde tres puntos de vista. Y aquí viene el asunto. Y es que normalmente la vulnerabilidad siempre se ve desde el punto de vista económico. Pero no todo es el sucio y cochino dinero. Se puede ver desde el punto de vista de patrimonio y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces, desde el punto de vista socioeconómico, bueno, miramos los usos del suelo, el porcentaje de área urbanizada, el tipo de carreteras que tienes, el turismo, etcétera, etcétera. Si tienes variables ecológicas, pues aquí tienes. Estás dentro de un área protegida, estás dentro de algún tipo de intervención antropogénica, la presencia de basura, el paisaje costero, que eso se los voy a presentar mañana. Que es así, quiero que estén todos presentes en el asunto. Y si desde el punto de vista del patrimonio, como tal, pues miramos qué es lo que tienes ahí. ¿Cuál es la idea? Generas mapas. El mapa de los forcing, de la susceptibilidad de la amenaza, por ejemplo, para el departamento de Bolívar o para la zona de Cartagena, esos son los valores que se tienen. Ah, pero además de eso, quieres mostrar cómo está la vulnerabilidad. Entonces, la puedes mostrar desde el punto de vista socioeconómico, ecológico, cultural o combinada. ¿Y por qué me gusta trabajar por esas capas? Porque desafortunadamente cuando se hacen estos trabajos multidisciplinarios y se muestra una sola capa, que es el total, se está perdiendo la información, por ejemplo, de los ecosistemas. Y es sumamente importante tener en cuenta los ecosistemas que hay ahí. Porque a veces echamos o pasamos por alto esos ecosistemas y nos olvidamos de que ellos son importantes de proteger como tal. Y luego cuando combinamos la amenaza con la vulnerabilidad, pues tenemos el riesgo y aquí tenemos los valores que se están presentando dentro de cada uno de esos sitios como tal. Entonces, con esto se hicieron unas recomendaciones específicas que desafortunadamente no se siguieron. No se siguieron porque se llenó de rocas todo el sector. Pero lo importante que es que a partir de ese tipo de información, tú puedes dar un set de por lo menos cinco grupos grandes de recomendaciones por sectores. Ahí está cada una de ellas, conservar la cantidad de arena. En algunos sitios se sugería hacer unas obras de protección costera muy particulares, pero muy, muy específicas como tal. En otros lugares hablaba de trabajar con la naturaleza para tratar de determinar qué era lo que estaba pasando y tratar de mejorar el asunto. Pero todo esto teniendo en cuenta que el enfoque de tener en cuenta de los ecosistemas, el manejo costero y la sociedad para hacer un correcto manejo de ecosistemas, cuando combina los ecosistemas y el manejo costero, la sociedad con los ecosistemas, qué servicios te prestan ellos, la sociedad con el manejo costero, las estrategias de manejo. Pero cuando combinas todo en ese punto intermedio, tienes lo que se llama la reducción del riesgo. Y si tú logras reducir el riesgo, pues vas a tener un entorno mucho más amigable y un entorno que le vas a poder sacar provecho. ¿Escogiendo qué? ¿Cuál de todos? Obviamente la gente, si yo pregunto, va a escoger el menos afectado, el menos erosionado, el menos sucio, ¿cierto? Pero eso es lo que vamos a hablar en la conferencia del día de mañana. Muchísimas gracias. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Cuántas preguntas? ¿Cómo podemos usar el income o prevención de la pérdida del income desde el turismo en los nuevos rellenos de playa como tal? Bueno, eso ya aquí es un cálculo económico que hay que tener en cuenta. Y hay un cálculo económico que hay que tener en cuenta en función de lo que se va a hacer. Cuando se va a hacer este tipo de enfoque, hay una cosa que es muy importante a tener presente. Y es algo que la gente no tiene muy en cuenta. Y es que el relleno de playas es algo parcial. Y utilizando las palabras de mi colega Orrin Pilkey, es como una droga. Tú tienes que hacerlo hoy, pero tienes que ser consciente que en determinado tiempo tienes que hacerlo. Entonces, la primera pregunta que yo hago siempre cuando se piensa en hacer un relleno de playas es, ¿en verdad es la alternativa más adecuada que tienes? ¿Por qué? Porque dependiendo del sitio puede serlo. Pero hay otros lugares donde no lo es. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en Cádiz. Y en Cádiz se sabía que hay un presupuesto anual para hacer relleno de playas después de los eventos extremos de oleaje. Pero la pregunta es, ¿nosotros sí contamos con ese presupuesto anual para estarlo haciendo? Entonces, antes de, más bien preguntémonos si es necesario. ¿Has realizado algún análisis de vulnerabilidad o susceptibilidad considerando la presencia de biodiversidad? Con el enfoque A-B. El enfoque que se utiliza es el que se presentó acá. No nos hemos metido con otro tipo de metodologías porque ya de entrada esto es un poco complejo. Que se vea fácil es otra cosa. Pero es demasiado complejo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta todo lo que hay ahí. Por ejemplo, con los amigos italianos que estamos trabajando ahora, lo de las dunas, nos metimos con el tema de las plantas, los índices que yo da, etcétera, etcétera. Y la verdad ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque el nivel de información es clave acá. A veces uno hace un levantamiento rápido de información. Los que trabajan en, o la gente que trabaja en las instituciones gubernamentales, no tienen la capacidad como nosotros que estamos en la universidad, suerte de nosotros, de ir y ponernos a detallar el asunto. Entonces, cuando estamos trabajando a nivel país, ciertas instituciones, pues no tienen ese tiempo, ni tienen la logística o no tienen el dinero. Bueno, tampoco es que tengamos mucho dinero, pero no tenemos dinero como tal. Pero no tenemos la capacidad de llegar a esa generalidad. Vamos un poco más a detalle. Entonces, mientras más detallado sea, más se complica el asunto. Pero sí, se puede, se puede abordar como tal. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias.